Y aquí pa' allá, y aquí pa' allá, y aquí pa' allá Con las manos arriba Que bonita, que bonita Que bonita mi María Con las manos arriba Con las manos arriba Para mis grandes amigos músicos Música 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 María la más hermosita Muchachita del barrio Que bonita mi decimita Cuando en ese de estudiar Mi amigo les ayuda Que linda, que linda que está Yo no sé por qué me aunque no No la puedo aclarar Que bonita mi María Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Hey, hey Palmas arriba Hey, hey, hey Y yo por ti María Yo me enamoré Y yo por ti María Yo me enamoré Por las mañanitas Saberte salir bien Por las nochesita Siempre te he tenido Que bonita Que bonita Lourdes a tía Arriba la chavita Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y la más hermosita Muchachita del barrio Que bonita mi vecinita Con ella se debe estudiar Mi amigo le saluda Que linda, que linda que está Yo no sé por qué me quedo No la puedo hablar Qué bonita mi María Yo por ti María yo me enamoré Yo por ti María yo me enamoré Por las mañanitas siempre te salí Por las nochesitas siempre te vení ¿Dónde está la gente el busco? La gente el busco, la gente el busco Yo por ti María yo me enamoré Yo por ti María yo me enamoré Por las mañanitas siempre te salí Por las nochesitas siempre te vení Los amigos de Máser Music Si cuani, si cuani, si cuani, si cuani Se casaron No vamos, no vamos, no vamos No están tomando A ver, yo quiero saber ¿Dónde está la gente que está tomando? A ver, a ver, a ver Arriba las chelas, arriba las chelas